Muchísimas gracias Joaquín por la presentación y damos paso ahora a Juan Manuel Martínez Alcaraz, director de proyectos de la empresa Green Energy, es licenciado en ciencias químicas por la Universidad Vicante, con un máster en dirección financiera. Juan Manuel tiene un gran lavaje profesional desempeñando puestos de dirección financiera, administración y desarrollo de negocio y actualmente es director de desarrollo de negocio de una empresa que se dedica a transformar residuos en energía y productos de alto valor de negocio. Juan Manuel, buenas tardes. Bueno, voy a empezar a... Mientras voy hablando voy compartiendo la pantalla. En primer lugar quiero agradeceros a la cátedra de transformación del modelo económico, pues a José Antonio Belso, a ti en rosa y al resto de compañeros el que nos hayáis invitado y bueno, pues a ver, vamos a ver si se pone... La breve presentación sobre nuestra compañía. Vale, pues no se ve, lo he hecho mal. Un momento. ¿Se ve ahora, verdad? Hola, ¿lo veis? No, sí que la vemos. Ah, perdón. Vale, muy bien. Bueno. Bueno, bien, pues brevemente os voy a contar quiénes somos, qué hacemos. Bueno, pues aquí en este gráfico podéis ver nuestra empresa, Green Waste to Energy, la empezamos cuatro amigos químicos, nos conocemos desde el colegio, el instituto, la universidad y bueno, empezamos en un primer proyecto empresarial que tuvimos en otra época y que empezamos en el CEI, que antes lo estaba comentando con la persona que lidera al CEI, otro de los ponentes que está aquí. Bueno, pues nosotros en nuestros viajes al final por el mundo en donde hacemos referencia tecnológica con una empresa de consultoría química y plásticos, bueno, pues vimos el tema de la gasificación que hacían en la India y nos llamó mucho la atención un sistema muy rudimentario con los ejementos de los animales y eso nos llamó tanto la atención que cuando volvimos a Elche empezamos a ver, por eso decimos que de 2005 ya, ya desde el 2005 lo que pasa es que estábamos bajo otro CIF, no el de Green Waste to Energy, empezamos ya los cuatro amigos químicos empezamos a dar vueltas a estudiar, investigación básica y empezamos con nuestros recursos que eran escasos, empezamos a ir desarrollando poco a poco una tecnología, ir entendiéndola y por qué no aplicar los residuos a una tecnología que nos permita finalmente hacer una valorización energética. En 2011 fue cuando ya se constituye nuestra compañía Green Waste to Energy, gracias a una primera ronda de financiación que hicimos, entró un socio financiero valenciano que apostó por nosotros y empezó a inyectar capital y desde entonces pues hemos tenido un crecimiento exponencial y ya en la actualidad han ido pasando, en todo ese proceso hemos ido consumiendo mucho recurso económico, mucha I más D, cada vez con proyectos más ambiciosos, por supuesto hemos sido muy activos en todo lo que implica la obtención de financiación pública para ayudar a la I más D, pues desde empezamos cuando era el Impiva, luego IBACES, CDETIS, convocatorias europeas, el séptimo programa Marco, el Horizonte 2020, la convocatoria a la Ecoinnovación Live, es decir, conocemos, somos muy activos en la obtención de este tipo de recursos que tan necesario es para empresas que empiezan de la nada como fue lo nuestro. En 2019 se produjo ya una última ronda de financiación, nuestra tercera ronda de financiación en la cual entra un fondo de inversión español en el que apuesta por nuestra compañía, por nuestra tecnología y entonces se inyecta una fuerte cantidad de capital, 40 millones de euros, para empezar a desarrollar lo que es nuestro modelo de negocio que más adelante os iré explicando. En la actualidad somos 36 personas, el COVID no nos ha afectado demasiado, incluso hemos tenido la capacidad o la posibilidad de trabajar, de hacer teletrabajo y que no supusiera una ralentización de nuestro proceso y de nuestro avance en nuestros proyectos y ahora estamos trabajando ya en nuestros primeros proyectos industriales que son el resultado de nuestro cambio de modelo de negocio y de la entrada de capital de este último socio inversor. Bueno, la solución que tiene Grine, pues como no podía ser de otra manera y por supuesto está muy a colación de este webinar sobre innovación social, al final nosotros estamos absolutamente alineados con todo el movimiento que está sucediendo en la actualidad del Green Deal y nosotros, como nos gusta que se nos conozca, nosotros de lo que sabemos es de residuos, somos expertos en residuos y en su valorización y no solamente energética, también hablamos de valorización química y en cualquier lugar pues estamos hablando de dar soluciones a esos residuos que lamentablemente en la actualidad hoy están acabando, más del 50, no, más del 80% están acabando en los vertederos y ya están con la agenda que tiene marcada la Unión Europea, ahora 2030 eso tiene que ir cambiando, es decir, no se puede llevar residuo a vertedero ya en la actualidad en este año 2020 no más del 50% de lo que llega a una planta de transferencia de gestión de residuos y en 2030 estaremos en un umbral de no más del 10% se podrá llevar a vertedero de todos esos residuos que entran, es decir, lamentablemente hoy en España tenemos un gran reto que afrontar que es darle la vuelta a esa estadística y a estos datos tan demoledores. El otro día salió una noticia, así ni más lejos, que en el vertedero de Fontcalen de Alicante más del 80% acababa en vertedero y eso pues hay que cambiar porque si no las sanciones que van a empezar a caerle a España pues van a ser bastante importantes. Entonces, desde luego siempre alineados con la jerarquía de residuos, nosotros la gasificación es una tecnología que a partir de un residuo somos capaces de transformarlo en un gas, un gas de síntesis y ese gas en la actualidad los proyectos que estamos llevando a cabo le hacemos una valorización energética para obtener energía eléctrica y térmica. Pero fundamentalmente nuestros proyectos en la actualidad se están enfocando sobre todo más a la producción de la energía térmica porque como bien ha estado comentando mi antecesor en la ponencia, él sabe perfectamente que el mercado eléctrico es muy complejo, super regulado y al final no hay margen comercial para que pueda ser interesante obtener energía eléctrica a partir de residuos. Y por supuesto estamos trabajando en un entorno en el que somos capaces de hacer una reducción fuerte de lo que serían las emisiones de los gases de efecto invernadero. Y bueno, y por supuesto estamos trabajando siempre dentro de un entorno de economía circular porque siempre partimos de residuos y a partir de ellos somos capaces de transformarlo en un gas, luego ya estamos hablando de una materia prima que ha sido concebida o creada a través de un residuo la cual se va a poder introducir en la cadena de valor. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Pues como os estaba comentando, gira en torno a un modelo de gestión de residuos circular y sostenible. En la actualidad nuestros proyectos que estamos planteando vendrían a ser algo así como empresas, industrias que generan muchos residuos, que tienen una fuerte demanda energética, tanto eléctrica como térmica, pues esos residuos nosotros somos capaces de poder valorizarlos y transformarlos en este gas, con lo cual luego por la valorización energética de ese gas que obtenemos es donde somos capaces de poder devolverles energía, tanto eléctrica como térmica, ahí empieza a ver un poco el concepto de la circularidad, por supuesto también el concepto de la deslocalización de la gestión de los residuos para evitar grandes centros de gestión de residuos, o sea, estamos deslocalizando la gestión de residuos, allá donde se genere el residuo, pues allí es susceptible de poder poner una planta con la tecnología de Grine, sin tener que estar transportando residuos de un lado a otro, como en el actual modelo de gestión es lo que sucede. Y entonces, ¿qué aportamos? Aparte de esa gestión in situ de residuos, esa valorización de los residuos en energía, por supuesto, también le vamos a aportar a esas empresas beneficios económicos, ¿cómo? porque somos capaces de poner precios competitivos en donde, tanto en la gestión de sus residuos como en la gestión de toda su demanda energética. Y, por supuesto, contribuimos como otro gran beneficio a una descarbonización de la gestión de los procesos en esas industrias, es decir, estamos favoreciendo una economía baja en carbono, y luego hay un intangible, que hay empresas que son capaces de cuantificarlo económicamente o no, y es, sobre todo, esa mejora de la responsabilidad sociocorporativa, porque al final estamos mitigando gases de efecto invernadero, nuestras plantas, por supuesto, van a ser susceptibles de estar certificadas con la verificación de residuo cero, y al final todo eso es una suma de valor en la propuesta total que nosotros somos capaces de ofrecer y que cada vez está siendo mucho más demandado por la sociedad actual en la que vivimos. Yéndonos más a la parte un poquito técnica, el desarrollo, como os estaba diciendo, nuestro desarrollo está basado en que somos capaces de, por procesos térmicos, hay una pirólisis, hay una gasificación, hay un craqueo, es decir, se dan una serie de procesos químicos con los cuales, a partir de residuos, ¿qué tipo de residuos? Residuos de naturaleza orgánica en su composición química elemental, la química del carbono, es decir, estamos hablando de plástico, de caucho, de papel, de esas fracciones orgánicas de comida que ya no somos capaces de poder separar. Para que os hagáis una idea, prácticamente todos los residuos que genera el ser humano fundamentalmente, sobre todo el denominado residuo sólido urbano, son residuos que todos tienen naturaleza orgánica, a excepción del metal, el vidrio y residuos que vengan del sector de la construcción. Por lo tanto, todos esos residuos que dentro del argot se denomina fracción rechazo de residuos sólido urbano o residuos sólido industrial no peligroso, lamentablemente están acabando en vertedero y entonces ahí es cuando nosotros somos capaces de entrar. Es decir, una vez se hace toda la gestión del residuo, se puede separar y aprovechar y reciclar todo lo posible, siguen quedando cantidades ingentes de residuos, los cuales nosotros, a través de nuestro proceso de gasificación, hacemos ese gas de síntesis o sin gas que se denomina y entonces a partir de aquí empieza qué podemos hacer con ese sin gas. Os he hablado de una valorización energética, es decir, por la combustión de ese gas, igual que si fuera el gas natural, somos capaces de obtener energía eléctrica y energía térmica. Estamos trabajando en proyectos en donde nuestro gas es capaz de transformarse por varios procesos en gas natural, el cual, el proyecto que estamos trabajando es para inyectar a red y también muy alineado con una normativa que entrará en vigor en 2030, en donde todo el gasoducto de la Unión Europea, el 25% del gas que circula en el gasoducto tiene que ser un gas de origen renovable, como es el gas que obtiene LINE en su proceso. Y entonces ahí hay un gran interés tecnológico. También estamos trabajando en lo que se denominan aceites periolíticos, los cuales luego son muy demandados por empresas que se dedican al sector de los biocombustibles, empresas que tienen refinerías, porque con estos aceites periolíticos que han sido obtenidos a partir de los residuos somos capaces de hacer varios compuestos de alto valor añadido. Somos capaces de obtener fracciones de naftas, las cuales sirven para hacer de nuevo polímeros, por lo tanto ese es el concepto que se denomina de poliolecinas o polímeros circulares, en el concepto de la circularidad. También somos capaces de hacer diéseles, fracciones equivalentes al diésel, pero ya son con el añadido de biodiésel, porque procede de un residuo, el cual luego es utilizado con los diéseles que vienen de origen del petróleo para hacer esa mezcla y es el biodiésel que actualmente se está utilizando en los vehículos, porque aunque estamos trabajando toda la sociedad por descarbonizarla, esto será un proceso que llevará unos años y por lo tanto seguirá habiendo esa demanda de este tipo de productos. Luego, por supuesto, también estamos trabajando, somos capaces de nuestros procesos y en el singlas que obtenemos extraer una fracción de hidrógeno y estamos ya en líneas de trabajo con institutos tecnológicos para poner en valor, ya que el hidrógeno se va a convertir de aquí al año 2050 en un gran actor dentro del mundo energético. Y luego, por supuesto, también estamos hablando de otros productos, de lo que se denominaría valorización química, lo que se denomina ceras de Cisertrop, que son ceras muy codiciadas y hay muy pocas empresas en el mundo que son capaces de producirlas, las cuales se usan mucho para el sector de la química. Y, por supuesto, con todas estas derivadas que somos capaces de llevar a cabo a través de nuestro singas o gas de síntesis, vamos favoreciendo este concepto, la transición energética que se está produciendo en todo nuestro planeta, con temas de eficiencia, almacenamiento energético, autoconsumo y, por supuesto, en nuestro proceso contribuimos a descarbonizar más la economía, porque toneladas de residuos que se evita llevar a vertedero son X toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero que dejamos de emitir. Por lo tanto, por eso estamos favoreciendo la descarbonización de la economía. Y, a ver, vale, bueno, muy brevemente, en esta presentación, en esta diapositiva, hablo de cuáles son nuestros, la fuerza de nuestra tecnología y por lo cual es única en el mundo. Nosotros no hemos inventado la tecnología de la gasificación, pero sí que hemos desarrollado una tecnología única en el mundo con un proceso muy irruptivo, lo cual nos permite, pues, obtener muchos, a partir de muchos residuos y de matrices muy heterogéneas, ese sin gas del que os he comentado. Eso es una ventaja competitiva con respecto a otras tecnologías de gasificación. Lo que os estoy comentando, residuos muy heterogéneos, siempre con esa naturaleza de la química del carbono. Por supuesto, independientemente de las cenizas o no que puedan tener estos residuos, nosotros somos capaces de procesarlos. Hay otros sistemas de gasificación que cuando utilizan ciertas biomasas con contenidos lignocelulósicos muy elevados, pues resulta que eso da problemas técnicos y obtura al sistema. Nosotros lo hemos resuelto. También hemos resuelto a la generación de arquitáneos, bueno, por no extenderme mucho en lo que sería un tema técnico, al final, lo que hemos sido capaces es de una serie de puntos tecnológicos en donde otras tecnologías de gasificación no han sido capaces de ser tan universales y de procesar cualquier residuo por heterogéneo que sea. Ahí es donde ha estado nuestra gran fuerza tecnológica, nuestra gran innovación y, por supuesto, nos avalan varias patentes que hemos cursado en España y fuera de España también. Y, por supuesto, otra nueva batería de patentes que estamos ahora mismo solicitando porque, al final, como bien sabéis, la tecnología uno nunca termina de tenerla al 100%. Siempre vamos buscando mejoras, eficiencias y ser siempre pioneros en lo que hacemos. Y, bueno, ya brevemente, en los nuevos desarrollos que tenemos, que os comentaba, aceites priolíticos y ceas de Fischer-Trop, pues, bueno, aquí os voy a enseñar rápidamente las aplicaciones que estamos haciendo. Pues, bueno, como os estaba diciendo, aquí podéis ver un esquemita que a partir del residuo se produce todo un pretratamiento de esos residuos y luego entraría en una planta de gasificación de grines para luego, a partir de ahí, obtener estos aceites priolíticos. Esa es una de las opciones los cuales luego pueden ser susceptibles de alimentar los combustibles para el transporte marítimo, combustibles para vehículos o también podemos irnos a la rama de las refinerías y poder darles a fracciones de naftas o de otros valores de, perdón, otras fracciones orgánicas de alto valor añadido y, por supuesto, el tema de la energía que somos capaces de generar. No lo he explicado, bueno, esa será en la última diapositiva. Bueno, pues aquí, por no extenderme mucho, al final, pues somos capaces a partir de un proceso químico de los hematisertrop de nuestro sin gas, transformarlo en gas metano, ese gas metano o gas natural que podríamos inyectar a red, pues estamos trabajando ya en eso con compañías de primer orden nacional del sector gasístico. Y esta fotito que aparece aquí en medio blanquecina, pues son esas ceras de las que os he comentado, que alcanzan un alto valor en el mercado y también estamos trabajando con una petrolera muy importante de nuestro país para el desarrollo de este tipo de productos, ya que ellos no tienen esa capacidad de producción y siempre partimos desde los residuos. Con esto lo que os quiero demostrar, bueno, eso son plantas piloto que tenemos para hacer a un nivel ya de mayor escala esta síntesis de ceras. Con estas fotos y con esto que os estoy comentando, creo que queda latente que nosotros, nuestro core business es tecnología, es innovación, es IMAGD, que cada vez, gracias al equipo multidisciplinar que tenemos en línea de casi 40 personas, todos hemos estado desarrollando estas tecnologías para hacer pues esta transformación tan fantástica que os estoy comentando que somos capaces de hacer. Ahora, por ejemplo, hay otra línea en la que estamos trabajando que nos entusiasma mucho que es hacer una fermentación de nuestro sin gas con microorganismos, que son las mejores biorefinerías porque son inventadas por la naturaleza, y transformarlo en metano. Es un proceso que estamos seguros que, ahora estamos en fase de desarrollo, pero es un proceso que cuando esté optimizado nos va a dar muchas alegrías por los rendimientos que se pueden obtener y sobre todo por la capacidad de generar ese gas natural o metano que podremos inyectarlo a la red. Y ya por último, ya me despido, ¿cómo hacemos todo esto? O sea, ¿nuestro modelo de negocio en qué consiste? Pues bueno, gracias a la entrada del fondo de inversión Moira Capital Partner que entró el año pasado en nuestra compañía, le dimos un giro de tuerca y dejamos de ser una empresa con mentalidad de ingeniería en donde desarrollamos tecnología y vendíamos equipos a decir, no, nosotros, nuestro modelo de negocio es, no vendemos equipos, nosotros vendemos servicios, invertimos nosotros hasta el 100% a través de empresas que se crean explícitamente para la gestión de un proyecto, entonces, invertimos hasta el 100% en nuestros equipos y en nuestra tecnología se hace, desde nuestro departamento comercial, se hace un análisis en donde se estudian la viabilidad económica y técnica de un proyecto y si se cumplen los parámetros que nos tienen marcados desde dirección general, entonces, es cuando entramos a trabajar en toda la parte jurídica y en llevar a cabo el proyecto y en ponerlo en marcha y finalmente con el afán de tener una planta que es rentable, somos rentables a pequeños tamaños, es decir, con 20-30.000 toneladas anuales ya somos competitivos frente a otras tecnologías que necesitan, si por ejemplo la que está más consolidada que es la incineración, las incineraciones por menos de 200.000 toneladas anuales de gestión de residuos por costes de inversión es absolutamente inviable poner una solución de este tipo, nosotros en cambio a partir de 20-30.000 toneladas con esa filosofía y ese espíritu de deslocalizar la gestión del residuo, allá donde haya un residuo nosotros podemos poner plantas que gestionen esta cantidad de residuos, invertimos nosotros hasta el 100% del CAPEX y llevamos la gestión mínima durante 15 años, ingresamos por gestión de residuos generados y luego también por la salida del producto que obtenemos bien vendemos kilovatios como el que eléctricos o kilovatios térmicos o podemos estar vendiendo metros cúbicos de gas natural o toneladas de aceite pirolítico y a grandes rasgos este es el modelo de negocio en el que estamos trabajando y como lo hemos enfocado y afortunadamente después de tantos años haciendo desarrollo y más de estamos ya trabajando en dos proyectos industriales uno en el País Vasco y otro en la Comunidad Valenciana en donde vamos a dar soporte a industrias de varios sectores en donde vamos a poner plantas de más de 100.000 toneladas para gestionar residuos de una agrupación de varias empresas tanto en Comunidad Valenciana como en el País Vasco todavía no puedo decir los proyectos nombres y apellidos por eso no estoy así como diciéndolo pero sin decirlo en breve podremos ya dar esa información y bueno ya estamos trabajando en lo que sería ya llegar a la fase final de la empresa que es después de muchos años y esa travesía del desierto de desarrollar y de innovar en una tecnología ya llevarla a mercado que es en lo que estamos haciendo y con esto os agradezco el tiempo y si he sido un poco pesado os pido disculpas muchas gracias a todos muchísimas gracias Juan Manuel vamos a dar paso a